¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrevista más aquí en Byte Podcast. Yo soy David Ochoa y estoy acompañado de nuevo por Armando Vadillo, quien es supervisor del área de trade marketing en Canon México. Armando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. David, el gusto es mío. Muchas gracias nuevamente por la invitación que nos haces para presumirte uno de estos nuevos lanzamientos. Es en la parte de Osmirroles. Muy bien, precisamente eso es lo que venimos a hacer, hablar de una de las cámaras de Canon que a nosotros nos interesa mucho y que la gente también ha mostrado mucho interés. Entonces, ¿por qué no directamente nos dices cuáles son los estrenos? ¿Cuál es el modelo que traes? Es más, yo sé que lo tienes por ahí escondido. De una vez nos los enseñas, ¿no? Aquí está, justamente es lo que vamos a presentar el día de hoy. Es una EOS R5. Es una cámara mirrorless. Es una cámara de sensor full frame. Y pues bueno, aquí ya lo tengo con uno de los objetivos nuevos, que es su montura RF y con un battery grip. Entonces, realmente para que vean lo poderoso que puede ser el poder armar y comprender todas sus piezas, pero esto es lo nuevo que vamos a platicar, EOS R5. Ok, vamos a empezar por la categoría de mirrorless. ¿Qué significa eso y cuál es la ventaja? Bien, existen dos sistemas principales para hacer fotografía en las cámaras. Tenemos el primero que es sistema reflex, que delante del espejo, vamos, perdón, delante del sensor vamos a tener un espejo que hace el movimiento para poder capturar la imagen y que siempre se va a escuchar al hacer foto. Y la parte de mirrorless, eliminamos el espejo y entra la luz directamente al sensor. Con eso vamos a poder hacer hasta disparos silenciosos y poder aumentar la ráfaga. ¿A qué me refiero con todo esto? Este incorpora tanto unas cortinillas mecánicas como unas cortinillas electrónicas. Cuando nosotros hagamos una rafa de disparo con cortinillas mecánicas, vamos a tener 12 cuadros por segundo. Y si nosotros lo hacemos de manera electrónica, vamos a poder hacer 20 fotografías en un segundo. Ok, esto para fotografía de deporte es increíble, ¿no? Pero en particular, ¿a quién está dirigido este nuevo modelo de Canon? Bien, algo muy importante, EOS R5 va dirigido al sector profesional. Algo interesante es que ya se empiezan como a romper esas divisiones que existían entre un avanzado y un profesional. Entonces, por ahí mucha gente que está en partes de cámaras avanzadas también puede actualizar su equipo con esta serie de cámaras. Va dirigida justamente a fotografía tanto de deporte como fotografía social, fotografía de corporativos, ya que tiene una gran resolución. Tiene 45 millones de pixeles. Algo muy importante es que esta EOS R5 se lanza en conjunto con la cámara EOS R6 y que juntos van a justamente convivir con muchas de las funciones. De las principales diferencias es la resolución, ya que R5 te da 45 millones de pixeles y R6 te da 20.1 millones de pixeles. Otro importante a destacar es la parte de video. Canon está orgulloso de presentar por primera vez en este sector de cámaras, que nadie más lo tenía, video en 8K. Este video en 8K es algo que estamos revolucionando justamente y pues nuevamente Canon vuelve a poner el estándar de cómo hacer una cámara y pues provee justamente de esta resolución 8K. Y otro punto también importante a destacar es que tenemos hasta 8 pasos de estabilización en el sensor. Esto nunca jamás antes se había visto en ninguna otra cámara, entonces de ninguna otra marca tampoco. Entonces es algo que estamos orgullosos y que estamos comunicando a todos. Muy bien, entonces la diferencia en los megapíxeles implica que el sensor también es diferente o Amazon Full Frame o cómo? Las dos son sensor Full Frame, tienen la misma tecnología, tienen la misma tecnología Dual Pixel 2 que nos permite enfocar el 100 por el 100%. La única diferencia es la resolución. Una tiene 45 millones de pixeles y la otra tiene 20.1. Entonces para que puedas hacer una mayor ampliación en caso de que quieras hacer una fotografía, hacer un recorte, un crop, por ahí. Muy bien, ok. Oye, y ahora pensando en que estas mirrorless son, como ya no tienen esta parte que dijiste, yo tengo el espejo, son un poco más delgadas, cambian un poco físicamente. La cuestión de los lentes, ¿usan los mismos lentes? Si ya tengo yo una cámara Canon, ¿le voy a hacer lo mismo? ¿Necesito un adaptador o cómo funciona eso? Esa es una pregunta increíble. Algo muy interesante, por ejemplo, voy a retirar el lente de esta cámara para que ustedes lo puedan visualizar. Como podrán notar, esta cámara tiene una montura RF. Me voy a hacer a un lado para que se pueda realizar el enfoque correcto. Y pues bueno, esta montura nos va a permitir que muchas veces nosotros coloquemos solamente un adaptador y podamos tener compatibilidad con más de 90 objetivos. Va a ser compatible con toda la serie EF y también con la serie EFS. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a perder enfoque, no vamos a perder pasos de luz, estabilización, nada. Lo único que hacemos es una traducción a esta nueva montura. Perfecto. Ok. Bueno, ahora pláticame de la disponibilidad y el precio para México. Pues bueno, estas cámaras las vamos a poder encontrar a partir del mes de agosto. La EOS R5, más o menos de la última semana del mes de agosto. Y en el mes de septiembre vamos a encontrar la EOS R6. Van desfasadas por ahí de un mes porque la R6 apenas integró a este nuevo lanzamiento que se hizo a nivel mundial. Y pues bueno, más o menos unos precios aproximados que tenemos. La EOS R6 va a estar rondando los $109,999 pesos y la R6 los $71,999 pesos en una tienda especializada de Photoshop. ¿Solo el cuerpo? Solo el cuerpo, es correcto. Ok, muy bien. Es correcto. Perfecto. Oye, ya para terminar, obviamente estamos en tiempos difíciles. Las cosas han cambiado, probablemente sea difícil ir y probar y tomar una de estas en nuestras manos. Pero en la medida posible, ¿hay alguna posibilidad? Es decir, ¿ya están abriendo las tiendas? ¿Lo hacen por cita? ¿Cómo es esto? Bien. Bueno, nosotros vamos a empezar justamente con la parte también de retail. Ok, entonces también estamos esperando por la misma situación a que lleguen los productos. Estamos dando más o menos este mes. Y una vez que pase este mes, esperamos ya tenerla en tiendas departamentales especializadas para que ustedes puedan ver la cámara. Algo muy importante es que en las tiendas también se les permite esta parte. O cuando tengamos la apertura de nuestro showroom, ahí también pueden ver nuestra cámara. El showroom está directamente en el corporativo de Canon Mexicana. Es ahí en Lomas de Chapultepec. Entonces hay también para que puedan hacer algunos disparos y conocer la cámara. En la Ciudad de México. Bueno, y si yo soy un profesional que ya ha estudiado esto, la estoy esperando, la quiero el día que salga, la puedo pedir en línea, también tienen venta en línea. Sí, te agradezco mucho. Justamente Tienda Canon vamos a tener una parte de preventa. Entonces estén atentos. Está definiéndose el día cuando tendríamos estos con algunas promociones por ahí adicionales. Es un extra que siempre vamos, que siempre tenemos por ser este lanzamiento. Entonces estén atentos. También en nuestras redes sociales como Facebook, como Instagram. Ahí vamos a publicar cuando daremos la presentación oficial. Porque justamente todavía no se da aquí en México como esa presentación tal cual. Y pues bueno, están siendo los primeros que tienen este equipo. Muy bien, la primicia aquí en Byte Podcast como en otras ocasiones. Muchas gracias Armando. ¿Algo para cerrar? David, agradecerte como siempre todo el espacio que nos das, el tiempo para que esto lo podamos presentar a todos nuestros nuevos equipos. De verdad, la familia Mirroles en Canon está creciendo. Y para muestra basta un botón. Tenemos ya dos productos nuevos y con esto se va sumando más a la familia. Muchas gracias. Un gusto. Armando Vadillo, supervisor del área de Trade Marketing de Canon México. Gracias por estar aquí en Byte Podcast. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.